¡Suscríbete al canal! Vale, repasando un poquito, tenemos que llegar hasta el silbante número 07, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Menuda encerrada nos va a caer aquí! A ver... ¿Cuánta munición del cañón lineal tengo? A ver, carga... Siete disparos. Venga, vamos a tirar con la sierra yo creo. ¡Uf, uf, uf! Parece una maviguera alien esto. Parece una maviguera alien esto. ¡Madre del amor hermoso! Fijaos cómo gira la cuchilla de la sierra, ¿eh? A ver, ¿qué es eso que hay ahí? ¡Qué raro que no me haya salido ningún bicho! A la vuelta seguro que no salen 800. Vamos bien, ¿no? ¿Es por aquí? ¡Mierda! 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 ¡Genial, tío! Y por supuesto no me han dejado nada de munición ni nada, ¿no? Y he gasto un montón de tiros con la cortadora. Y menos mal que tenía munición. Mira, que hay una caja que se me había pasado. Y me de ahí 100 créditos. ¡Cojonudo! Los 100 créditos. Vale, por ahí no veo nada. Ya voy a mirar por todos los recovecos, a ver si... Nada, ¿no? Bueno, sí, vamos con nuestra sierra. He cogido el gusto a la sierra, ¿eh? Venga, no sabía que la hermana de Daniels estaba... Estaba aquí. ¿Hablas de la CEC otra vez? Estaba pensando. Si algún cabrón intentara hacerse con la efigie, no podríamos hacer algo al respecto. Eso es mucho, supongo. Venga, ¿dónde está Jamal? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Si no me concentro, nos quedaremos sin ahí de pronto. Entrando en gravedad cero. Bien, enemigo, ¿por ahí? ¿Y dónde estáis? Aquí mejor la portadora. Vale, genial. No pierdas el control. Vale. Bien. ¿Qué demonios me ha disparado ahí? Este... ¡Fuera! Vale. ¿Por dónde es? Vale. Ya le he visto. Ya le he visto el tentaculillo por ahí. Muy bien. A ver. Carga del peñón de energía. A ver. He aterrizado. A ver. Vale. Vale. Vale, fuera. Me estoy viviendo toda la munición de... de la cortadora. Vale. Venga. Mira aquí. ¿Qué bichos? Fuera. A ver. Coge la caja y lanzala. Eso. Joaquín grande. Muy bien. Vale. ¿Por dónde tengo que tirar? Tengo que pasar por ahí. Ahora. Genial. Vuelete a Isaac. No te quedes... No me la líes, ¿eh? No me la líes, ¿eh? Ahí está. Eso es. Eso es. Vale. Vale. He visto. He visto. He condenado. Eso es. Eso es. Corta ahí bien. Vale. Ven. Tranquilos. Tranquilos. ¿Eh? Que esto... Cuando da mucha vuelta, no mareamos. Solo puedo usar un botiquín grande. Pues me lo voy a usar porque estoy bastante tocado. Vale. Recargamos. 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 Vale. Me he dejado algo por aquí. A ver. Sí. Aquí hay una caja. Cuchillas. Algo más. Parece que no, ¿no? Venga. Venga. Turbina desactivada. Vale. A ver. ¿Dónde demonios está? El puñetero silbante... Sibilante. Digo yo silbante. Sibilante. Sibilante 7. A ver. Sibilante 7. Fallo de purificadores termodinámicos. Alejese de los conductos de filtración. Tengo que bajar por aquí. Tengo que bajar por aquí. A ver. Hay un bicho en algún sitio que lo he oído. Le he oído. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. En el momento. Y vamos a coger cositas. Cuchillas. Fallo de purificadores termodinámicos. Alejese de los conductos de filtración. Fuera. Vale. Vale. A ver. Vale. Qué mal. A ver. ¿Qué pone aquí? No sería mala idea que me llevara esto, eh. Chicos. Fallo de purificadores termodinámicos. Alejese de los conductos de filtración. Venga. Venga, ahora. Venga. Venga. Toma. Según ha venido, le he enchufado. Cuidado. Cuidado. Aquí tengo algo. Botiquín pequeño. Ya tengo que tirar con la sierra porque no tengo una visión de... ... ... ... ... que se de los conductos de filtración. Bien. Vale. A ver. Aquí atrás. ¿Hay algo interesante? Mira. 100 créditos de mierda, tío. Cagateros. Son con el dinero. La Virgen. Vale. Por aquí puedo pasar. A ver. Aquí está. Que te cortas. Que te cortas. Eso es. Qué cosita para coger. Entonces puedes activar. Registro textual. Lo dejo por si lo queréis leer. Vale. Pausando el vídeo. Aquí no puedo tocar nada. Me dice que no está. 400 créditos. Sin fuera de esto. Y un nodito que me llevo. Vale. Y aquí hay una taquilla. Con. A ver. Con 1800 créditos. Vale. Es por el otro lado. Lo sé. Pero quiero mirar. Vale. Eso comienza con el otro lado. O sea que. Yo lo que he hecho antes es pasar por debajo. Muy bien. Eh. Que puerta era de las dos. La que me mancaba. Por ahí. Mira. Este es el mierda este. Le voy a meter un jeringazo. Y se acabó ya la tontería. Me quedaría solo uno. Vale. Ahí lo he hecho con esto. Créditos. No me ha dejado nada. Para variar. Vale. Munición lineal. Muy bien. Munición lineal. Genial. Vale. Cuidado. Viene un testar. Me dio. Me manda para allá. Me manda para allá. Por si acaso. Vamos a asociarlo. Y luego bien pisado. Ahí está. Venga. Ha quedado como nuevo macho. La cámara de cultivo. Vale. Venga. Le cargamos. Tengo bastante munición del cañón lineal. A ver. ¿Algún amiguete por aquí? Mira, Nico. Ayúdame. Ja, ja, ja. Encéntrate, Isaac. No te dejes. Mira. El que he quedado. El esbo tóxico dispensado. El esbo tóxico dispensado. Están en paz. Gracias. el metabolismo del leviatán se ralentiza tiene que funcionar le inyectaste encima para disolver un carguero bien, abriré el almacén de alimentos despido vuelve y manda a ese cabrón al espacio antes de que sea tarde vale hay que dar la vuelta, chavales vale, ahí a por el leviatán, chavales nada, bien está tranquilo lo sabía, lo sabía por si acaso vale, aquí puedo dar la vuelta porque ya desatascé esto vale, todo bien un heranito de estos a cortar bien, perfecto venga, vámonos de aquí cuidado aquí vale, ahora no hay problema ahora voy a llevar el cañón lidiar ahora voy a llevar el cañón lidiar a ver, gira coge estabilización no veo ni un pejo por aquí por aquí a ver, a ver a ver, muchas vueltas vale, por ahí no hay gente la luz roja vale y salíamos por aquí saliendo de gravedad venga, vamos bien esta zona es un poco la verifica pero con lo demás perfecto avanzando uy, aquí me van a atacar 800.000 y lo sabéis venga, tengo cañón lidiar a ver qué tal funciona sí, sé que vais a salir sé que vais a salir si el pasillo es idóneo para una emboscada uf, uf, uf no lo creo ni yo bueno hora del almacén chavales vale puedo vender algo pues no 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 puedo vender nada puedo comprar munición para cortadora 12 ya está y tengo tres nodos no, vamos a comprar uno más vale comprando muchos nodos vale recarguemos recarguemos sigamos ahora sí, ¿no? cuántos me estáis esperando aquí para ir hasta una levedad ¿dónde se vive? ¿por dónde? ¿por ahí? sí, torre saliendo de gravedad cero vale no hay nada para coger uf qué tranquilo está todo qué mal rollo da eso cuando está todo tan tranquilo mira, ahí abajo hay algo que se puede coger es uno de estos que puedo utilizar para dar caso a ver si viene algún es el ensato muy tranquilo hay que bajar vale genial se me ha caído el chisme bueno venga al piso me ha atacado 800 no sé que pase corriendo ahí va genial no tengo seguridad nivel 3 con lo cual aquí no puedo entrar vamos bien sí venga almacén alimentos vale vamos a guardar por si acaso vamos a sobreescribir aquí sí vale a ver nuestros amigos de la etan los demonios están a ver dónde está el condenable de la etan control de exclusión a ver cómo le agrande es no hay tiempo voy a entrar quizá pueda soltarlo la masa del leviatán es de 10 kilotoneladas es que necesitas que te diga que es una mala idea se me han agotado las buenas adivina cuáles me quedan entrando en gravedad vale vaya 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 vale esto habrá que derribar los tentáculos si era como en el original más o menos vale te pillé el punto de vida esto mejor si utilizo el explosivo me evito gastar yo munición pero claro tengo que esperar a que me ataque con los tentacus vale vale a ver vamos a descargar a ver cuando se va a lanzar mira ves hace como un movimiento primero para atrás y ahí es cuando hay que meterle vale ya le pido a la pecaría fácil era como el original no recuerdo que era como parecido o igual lo que pasa que tengo yo un poquito de cañón lineal mira por aquí hay cosas para coger que no le he hecho en ningún caso vamos a coger cosas primero vale casi es mejor mira aquí tengo otro explosivo a ver vale 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 bien tengo más explosivo mira aquí hay un botiquín hay cositas hay que arrastrar primero hay otra caja bien créditos no me des crédito esto es un boss me tiene que crear munición y esas cosas curas vale venga venga ya no tengo explosivo ya me los he copiado todos quizá la cortadora va a ser mejor imagino ahora que pasa le hemos roto dos falta uno ¿no? cuidado eso le ha encantado ¿y ahora qué? vale vale en la boca tiene un puto débil también vale esto se podía lanzar ahí está guarda guarda venga abre él me va a tirar las bombas estas venga ahí está ¿qué dice? ¿para qué? está expulsando su reserva de gas desea faltarle poco hostia no lo he visto venir es venga si está ya tiritando lo que pasa es que ahora añade todos los ataques juntos no lo he visto no lo he visto ¿no? venga si está a cirtando ahí va ahí va ¿Ya está? ¿No? No sé, ¿eh? ¿Sí, no? Joder. Muy parecido al del original en el combate, ¿eh? Vale. ¿No hay luz aquí? Desterminio plagas. Del Leviatán. Y lo diste por cómico de los moradores del desierto. Gracias, Isaac. Vuelve de mí. Tenemos que ir. Qué cositas, ¿eh? Si investigas bien, mira, dice impulsor. Voy a registrar todo esto porque estoy seco de munición. Es un combate fácil, ¿eh? Realmente. Solamente tienes que, pues eso, utilizar los medios que hay en el... No hace falta ni gastar munición. Yo porque me he ligado. Pero en realidad no hace falta ni gastar munición. Vale. Vamos a mirar bien. No dejarme botiquines. Ese acaba bien. A ver. ¿Si lo tiro? No. Yo creo que no hay nada, ¿no? A ver. Miremos bien. No me dejo nada. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. Venga. No, 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 no. Isaac, pósate. Vale. Un último vistazo. A ver, aquí parece que hay algo, ¿no? ¿No? ¿Eso qué es? Qué buena. No, no hay nada, ¿no? Vale. ¿Cómo voy? De munición y demás. Vale. Muy bien, de munición. Vale. Vamos a recargar esto. Saliendo de gravedad. Tercera. Quedan unas cuantas bolsas de gas atrapadas. De algunas puedo encargarme. Escucha. Jacob. Mi Jacob. Sé que estaba en la cubierta de extracción con otros supervivientes. Construían una baliza de auxilio. ¿La acabaron? Me dijo que les quedaba poco. Pero no sé nada de él desde... Hace tiempo. Aún no puedo irme. No hasta que sea seguro respirar el aire. Pero si encuentras la baliza de auxilio, pide un rescate. Lo haré. Cubierta de extracción. Lo tengo. ¿Y si me encuentro a Jacob? Dile. Que lo buscaré. Estoy deseando a ver. Una baliza de auxilio. Alguien lanzó todas las demás. A Isaac hay un atajo a la cubierta de extracción cerca del terminal de trabajo de Kross. Voy a abrirlo. Coder. Igual salimos de esta pesadilla y todo. Perfecto y verdadero. Capítulo 6. Capítulo 7. ¿Seis completado? Vale. Muy bien, a ver. ¿Qué tenemos en el inventario? He conseguido botequines, ¿eh? Pero no tengo municiones. Es que al final voy a tener que comprar munición de energía. Es que no llevo, tío. No llevo munición. Si tengo 800, no puedo ni comprar. Ah, bueno, pero esto lo puedo vender. Sí. Sí. Y me voy a permitir el lujo de vender un botiquín. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Vamos a comprar munición para cortar ahora. Lo que pueda. Bien. Bien. Vale. Eh, a ver. Revecemos un poquito. Ve a la cubierta de extracción. ¿Puedo cambiar de misión? ¿Qué otras misiones tengo? No tengo misiones secundarias ahora mismo porque no me aparece. Con lo cual, hay que ir a la cubierta de extracción. Por ahí, ¿no? Es por aquí. Venga, voy a guardar y voy a seguir un poquito más. Vale. ¿Qué cositas? Bien. Energía plasma. Eso viene bien. Béditos. Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Vale. Pues nada. Ahí no puedo hacer nada de momento. Eso que brilla. Munición lineal que tengo mucha. Tengo que pasar por un terminal de mejoras, ¿eh? Hay que mejorar el cañón lineal porque esto tiene que empezar a cortar con un diablo. Aunque la sierra es Dios, ¿eh? La sierra es Dios también. Lanzallamas no me voy a gastar nada en mejorarlo. Lo voy a utilizar nada más que para los bichos pequeños. Vale. Ahí termina el de mejoras aquí. No, ahí termina el de desbloqueo. La estación ya es accesible. Gracias por la espera. ¿A ti? Venga, es aquí. Solo personal de autorización. ¿A qué cosita para coger? Nada. Nivel 3. No tengo. Necesito ya la mejora de seguridad. Los sistemas de la cubierta de extracción están fatal. Genial, intentaré arreglar los ascensores. ¿Dónde puede estar la baliza de auxilio de Temple? Miraré en control de extracción. Por sus conductos de lanzamiento se podría enviar una baliza. ¿Hay alguien ahí? ¿Haman? ¿Dónde estás? En los respiratorios, cruzando los dedos para que no me... Están por todas partes. No, no subimos. Están todos aquí en la cubierta de la tripulación. Se les ha ido la olla. Una ha apuñalado a su amigo en la cabeza y el tipo se ha reído. ¡Joder! Espera, se van a algún sitio. ¡Jamón! ¡Mierda! He vuelto a perder la señal. Tenemos que buscar la baliza a Isaac. Rápido. Vale, vale. A ver, que esto se puede mover, ¿no? Atención, que tengo nuevas... Tengo dos secundarias, ¿eh? Aquí por hacer. Vamos a ver. Anda, que se te ha visto, campeón. ¡Ese te ha visto! Los códigos del capitán para crear un entorno de anulación. ¿No has encontrado el DRI de ningún oficial superior? Unos pocos más y lo conseguiremos. Vale. Entorno creado. Busca los DRIs, descarga sus códigos en una consola del puente y te compilará una anulación de seguridad general. Muy bien. A ver. ¡Uf! Vamos a hacer esta, ¿vale? Local de Array del supervisor de la estación. Vale. Acción es... Mostrar el mapa. Vale. Vale, vale. Espérate, espérate un momento. Voy a buscar varios DRIs. Venga, vamos a empezar por esta. Trastear el objetivo. A ver. Espera un momento. Yo tenía unos objetos clave. Me parece que es... Objetos valiosos. De Rey del Capitán. De Rey de Holt. De Rey de Volker. Vale. Para la misión secundaria... Vale. Tengo que encontrar 5 en total. Venga, vamos a empezar con esta, ¿vale? Mira. Ahí había un nuevo de Gea. Bien tapadito, ¿eh? Para que no lo vea. Eso. Un sobran. Vale. Bien. Bien. Lo voy a hacer. Esto se lo puedo tirar a hacer puñetas. Uy. No sé qué ha pasado. A hacer puñetas. Esto solamente lo puedo mover atrás delante, ¿no? Aquí ya no hay nada más. Vale. Por donde... A ver. Es que a lo mejor no me deja ir a por él. Es que es aquí. Dice que tiene que estar por aquí. Vamos a ver. No puedo coger nada. Ese va a estar por ahí. Ese va a estar oculto por aquí. Vale. A ver. Se tiene que ver claramente. Este es un trozo de necoborto. No. Ahí no puedo hacer nada. A ver. Esa es la de derri. A lo mejor es que esto me lo he dado. Derri de supervisores haciéndolas. Vamos a ver. Veo por aquí. Cuchillas de sierra. Más cuchillas de sierra. Vale. Ahí tengo un poco de mejora. Ahora voy a ir. Se necesita autorización de seguridad de nivel 3. Créditos. Más créditos. Por aquí no hay nada, ¿no? A ver. Ahí hay algo en fondo. ¿Qué es esto? Más créditos. Vale. La tienda. A ver si hay algo oculto debajo. No. Vamos a hacer mejoras, entonces. Venga. Hay que mejorar el cañón lineal, ¿eh? Tengo 5 nodos. Vale. Esto es el daño de la trampa láser. No me interesa. Vamos a meterle una de capacidad. Recarga. Daño. Y capacidad. Ahí está. Me queda un nodo, ¿no? A ver si en el traje puedo hacer algo. Esto es zona de estabilización. No. Eso no me interesa. Vale. Y aire tampoco. El traje de momento nada. La cortadora, el plasma. A ver. Incapacidad. Le meto una mejora. No. La sierra. La sierra. La sierra. A ver si tengo algo por ahí. Mira duración. La cuchilla. Ahí está. Perfecto. Vale. No alineada ahora. Nueve disparitos. Muy bien. La cuchilla. Va a ser nuestra arma. A ver. Ahí no puedo entrar. Aquí a la izquierda. Vamos a ver qué hay aquí. Pasa por ahí. Qué raro. Dos de las cubiertas inferiores de extracción están bloqueadas, pero todos los sistemas funcionan. Voy a ver qué pasa. Vale. Antes de tocar nada, vamos a mirar la misión que estamos haciendo. A ver. Vale. Busca el DRI del supervisor de extracción Dalas. Vale. Cambiar planta. Me pone que está en esta planta. A ver. Joder. Es un lío. El tema de los mapas, tío. Me cago en Ross. Ahí no puedo entrar. Con lo cual ahí no está. Vale. Sala de DRI. Vale. Cambiar misión. Vale. Es que tengo varias misiones por hacer. Objetivos principales. A ver. Acciones. Mostrar el mapa. Es que ¿sabe lo que pasa? Que creo que a lo mejor no me lo marca. El supervisor de extracción Dalas. Su DRI. A lo mejor no me lo marca. Porque. O no he abierto el mapa. Cambiar planta. Claro. Es que hay varias plantas. Puede estar en cualquier sitio de estos. Vale. Bueno. Y si en vez de hacer eso. En la cubierta de extracción. Vale. En ingeniería. Vale. Pero esto es extracción. Con lo cual. En la cubierta de extracción. Vale. Yo estoy en la cubierta de extracción. Coño. Vale. Eso es. La extracción de monos raíz. Venga. Vamos a bajar. Vamos a bajar un piso. A ver. Porque si sigo. A ver. Puedo hacerla también después. La misión secundaria. Claro. Es que puedo hacerla. Voy a hacer la misión principal mejor. ¿Sabes? Y luego termine. En esta zona. En la misión principal. Vale. ¿Dónde me lleva la misión? A esta. Vale. Vamos a probar el caño de niñazo. A ver si sale algún sinvergüazo por aquí. Que me suena que en esta zona me salen un montón de amigos en la fiesta. Eso es. Cuidado. Venga. Apúralme. Es ese fin. Cabrones. si lo voy a ir a salir en este momento genial el próximo que venga es Pichu 1 a ver, a ver, a ver ya no se para bueno, a coger las cosas créditos y cuchillas que lo que veo ahí, el explosivo la botella no esto tampoco coge el explosivo cojones eso es a ver no me fío, no me fío no me fío no me fío créditos vale esos láseres lo que tengo que hacer es colocar eso ahí vale, ya puedo pasar vale voy a parar ahí a ver joder 100 100 de crédito es que son unos geniales que gañanes son con el dinero aquí tío voy a abrir aquí a ver a ver ah, pues eh me gusta tienes este tío quede tú ahí este es alguno de los que tengo que usar su de rey vale mira 100 de créditos muy bien y... somos muy agarrados eh aquí coge el próximo que venga le chupo con la caja ¿viene alguien o no? ¿no viene? intentará coger con la espalda golf espalda nooo no puede ser tío no puede ser davis m ana una pero bueno si te estoy dando joder increíble el cabronazo tío eso es a ver que tenemos para echarnos por aquí vamos a echarnos uno de estos y uno de estos vale suficiente vale ahí necesito poner uno de estos eléctrico venga vamos a darle power ahí bien y el ascensor ya tiene corriente vale que más hay que poner aquí mira uno de estos es explosivo a ver aquí que hay vale lo de las mejoras registro textual vale entrada 2 entrada 3 entrada 4 ya sabeis pausas y el vídeo demás bueno hay un botiquín pequeño me voy a echar me voy a echar el botiquín pequeño vale joder que poquitos créditos dan estos bolsos tengo nodos y los gasté todos ya no 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 esto y esto lo voy a dejar aquí por si hay lío y como veo que es una fauna que ahora mismo está tranquila y además un punto control lo vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí como siempre digo amigos eh gracias por pasaros gracias voy a hacer un guardado nuevo gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos mando un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo de la serie que me está encantando un saludo cuidado chicos